En los altos del nuevo Centro Comercial Milagro, se dio una reunión de trabajo con varios ciudadanos que pertenecen a las diversas asociaciones de personas con capacidades especiales. El licenciado Héctor Solorzano, presidente de Asofísica, dio su versión referente a este tema, donde todos llegaron y participaron. Sí, estamos llevando esta capacitación que le hemos solicitado, era como una necesidad de tener conocimiento de cómo lo evalúan, cómo califican, ya que a diario nos llegan las quejas a nuestras instituciones y nosotros a veces no tenemos el conocimiento suficiente como para poderles explicar. Hemos tenido reuniones con la doctora Ivonne Aguilera, hemos tenido reuniones con la doctora Districtar de aquí, que está en el hospital, que tiene oficina, y hoy que nos ha venido a capacitar. Entonces vamos despejando esas dudas para también nosotros como dirigentes, poder explicarle a los compañeros. Dijo que este taller brindado por la doctora Ivonne Aguilera, médico tratante de personas con capacidades especiales, sirve para aclarar muchas dudas. Y la doctora, como vuelvo y repito, la doctora Ivonne Aguilera, ellos son del equipo calificador, que califican las personas con discapacidad de Milagros y sectores aledaños. Tengo entendido que la doctora incluso está capacitando personal de la zona 5, incluso hasta parte de la sierra. Usted ve, aquí está el compañero de Cuenca que ha venido, a calificarse acá. Entonces realmente nos sentimos muy contentos, porque saber que Milagros es una ciudad administrativa, y que realmente poco a poco van llegando las organizaciones, los ministerios, las instituciones acá, y nosotros justamente debemos darle la acogida, el apoyo y ser parte de ello, participar con estas instituciones. Por su parte, Aguilera también se pronunció referente al conversatorio mantenido con todos los que llegaron. Este, tuve la invitación en coordinación con mi jefa distrital, la doctora Viviana Pérez, se reunieron las asociaciones de discapacidades, en las cuales ellos solicitaron una pequeña capacitación, en las cuales nosotros en este momento, yo me he hecho presente, pero actualmente me acaban de solicitar que quieren que se realice otra charla más, otra capacitación más. Esto va directamente dirigido para despejar múltiples dudas, ellos como asociación, o como dirigentes de grupos de personas con discapacidad, para que ellos tengan una visión clara, el manejo del grado de discapacidad. En esta misma reunión estaba Sheila Peña, quien es parte de otra asociación, que felicitó este trabajo y mencionó lo siguiente. Así es, nosotros le agradecemos bastante a la doctora distrital Viviana Pérez, gracias a ella que nos reunimos hace semanas atrás, todas las presidentes de las instituciones, para solicitarle por medio de ella a la doctora Aguilera, pues nos despeje muchas dudas que tenemos, y para qué hemos tenido resultados, el primer trabajo en agrupación, que lo hemos hecho los presidentes de las instituciones, donde se dé esta capacitación, y no espero que sea solamente esta, sino sean muchas más, porque tú sabes que nosotros que estamos más cerca de las personas con discapacidad, necesitamos ayudarle a ellos, despejar la duda, que cómo son calificados, qué porcentaje han tenido, si es que como dicen ellos, se los califica a dedo, pues ahorita estamos viéndonos y dándonos cuenta, tomando en cuenta las consideraciones en que se ríen, los médicos para calificar y carnetizar. Hoy en día se están tomando muy en cuenta las personas con capacidades especiales. Así es, estamos siendo tomados muy en cuenta, y esperemos que sigamos más adelante, porque esto es una lucha, entre todos los que conforman, no solamente los que estamos al frente, sino hasta ustedes, la prensa, para dar a conocer, de qué manera y cómo se está trabajando. De esta manera, le dan un poco la autoestima. Así es, excelente, siempre y cuando estemos al frente de la lucha y seamos escuchados y nuestros problemas sean resueltos, nosotros estaremos ahí y estaremos ayudando y nos sentimos felices, contentos, de saber cómo podemos ayudar a los demás compañeros. Así se cumple este primer proceso donde se pudo aclarar muchas cosas y hasta solicitaron, mencionaba Aguilera, unas nuevas charlas, esperando se lo pueda realizar. Para Noticiero La Verdad, José Olayer.